Un cambio de reglas operativas en el Fondo Nacional para la Atención de Desastres Naturales, con la intención de un nuevo censo de daños por el huracán Huila, mantiene preocupado al gobierno municipal de Rosario. El alcalde Manuel Antonio Pineda Domínguez advirtió que el registro nuevamente, tanto en negocios, escuelas y viviendas, lo que retrasaría aún más la llegada de recursos federales para la reconstrucción. Ahí sí hay un poco de discrepancia, porque hoy hablan que los servidores de la nación van a ir a censar todos esos lugares que en su momento ya fueron censados por nosotros. Nosotros censamos 5.400 viviendas. Esto puede demorar más lo que es el apoyo del Fonden. También, porque primero que nada, se nos hace una falta de respeto para el municipio. Yo hablo por Rosario. Se nos hace una falta de respeto porque en su momento nosotros paramos labores en el ayuntamiento por más de una semana, en donde el 100% de nuestros funcionarios se fueron a toda la zona dañada. Reveló que por ahora se están aterrizando los apoyos inmediatos, rehabilitando museos, la Casa de la Cultura y espacios deportivos dañados. Pineda Domínguez dijo que además se contempla en la semana un banderazo de inicio de rescate de caminos, contemplando también labores de construcción en la Escuela del Poblado Plomosas y la carretera Rosario-Cacalotán, con reencarpetamiento total, obras para las que se estima erogar 220 millones de pesos. Con imágenes y la edición de Carlos Castillo, para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.